La necrópolis del yacimiento arqueológico de los Millares, es un componente fundamental de este asombroso conjunto prehistórico ubicado en la provincia de Almería, en el sureste de España. Esta área sagrada y funeraria ofrece una ventana única a las creencias y prácticas mortuorias de la sociedad que habitaba este sitio entre los años 3200 y 2200 a.C. La necrópolis ocupa una extensión de unas 13 hectáreas y se localiza a las afueras del poblado. Se compone de unas 80 sepulturas de grandes dimensiones y diversas estructuras de carácter ceremonial. Las tumbas se distribuyen conformando pequeños grupos, lo cual refleja las relaciones familiares, sociales y simbólicas existentes en los Millares. Las tumbas son colectivas, la mayoría constan de una cámara circular de entre 3 y 6 metros de diámetro que a veces presenta diversos nichos laterales. Desde el exterior se llega a la cámara por un corredor. El conjunto se cubre con un túmulo de tierra y piedras. La necrópolis revela una serie de enterramientos que evidencian la complejidad y el cuidado con los que se honraba a los difuntos en esta antigua comunidad. En los enterramientos, se han encontrado numerosos objetos funerarios que acompañaban a los difuntos en su viaje hacia el más allá. Estos objetos incluyen cerámica decorada, herramientas de piedra, ornamentos personales como brazaletes y collares, así como objetos rituales de prestigio. La cubierta se realiza unas veces aproximando progresivamente las hiladas hacia el interior, formando una falsa cúpula, y otras con un cierre horizontal plano de madera apoyado en un pilar central. Estos hallazgos proporcionan importantes pistas sobre la estructura social y las jerarquías de poder en esta antigua civilización. La necrópolis de los millares es, por lo tanto, mucho más que un cementerio antiguo, es un testimonio conmovedor de las creencias, rituales y ceremonias funerarias de una sociedad prehistórica que a pesar de los siglos transcurridos, sigue intrigando y fascinando a los arqueólogos y visitantes por igual.